Si se preguntaban que es estar a las 12 de la noche con otros 12 cuantos, 4 o 5 randoms desbloqueándose un camuflaje literalmente exclusivo solamente de zombies, este, pues quédense para ver este video y disfruten. Ya saben, compartan, denle like y suscribanse. Nos vemos hasta la próxima. Good bye. Agarren balas y todo. Oye, esa hija de perra, ya me la debe dos veces. Ya me mató, por no decir. Oh, ya van tres veces, wey. Lo vestió 200 de ping. Si no, Tron, van tres veces, dos veces que sí entré y me mató. No, pero la primera que estaba haciendo era una misión. De todos modos me la debe, wey. Va a tomar la página negra. En la segunda no le hiciste nada porque te sacó el fuego. No es cierto, wey. La segunda fue cuando lo sacó a ti y al dono. No, esa fue la primera. No, la primera la hicimos con otro wey que nos hizo el paro entrar, wey. No. 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 ¿Cómo no? Literal. Entró, wey. Entró, wey. No, no. Wey po. Hueboye y pitomate y yards de lo que quiera. Hasta mi papi no hace volverlo. Pérate bobos ¿Donde va? ¿Donde va? A chingar a mi madre, no te creas de a dónde pedo que tú vienes. Ah, ah, los que no tengan tus cantinadores. Y valió verga. Ay wey, pensé que me había sacado al Teddy Siento que no lo esperes wey Lo tardé en meterle Teddy eres el condocón wey Que no tengo encartinador Ocupo que me cubran eh Espérame, espérame, me voy llegando Según yo tengo, yo más o menos Wey, guarda como se me mueve Aquí estoy Estoy diciendo que voy llegando Para donde me voy señores A quien sigo básicamente A todos, a todos Es abajo, verdad Si, nomás con cuidado Abres para caer Es abajo Luego hay que hacer unos contactos Es para este lado Es para este lado no Les tiene que dar Una especie de Osa no Y debes de buscar Las flechas wey Ay dios Estoy aquí al lado de ustedes oye el cráneo esta por aca si pero tiene que hacerlo por medio de la tableta si lo tengo que hacer por la tableta si no lo hago no lo hago no me salen aqui esta tienes que buscar la flecha este es perfecto si que no pinche ciego mio tu pendejo ahi esta la flecha si la ves es que no me salio es como se me pegan muchas otra chile chile que no te... si no reinicelo hoy hey el que esta lanzando lanza popa deje de lanza popa deje de lanza jajajaja jajajajaja vamos a decir que pare de a la verga jajajajaja asi de facil jajajajajajajaja he encontrado en el cráneo yo digo que lo reinicie wey yo digo que lo reinicie a través wey bueno reiniciarlo wey para por ahi mas 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 lentillo wey No, es que estando aquí va a jalar un chingo de zombies No puedes troncharlo, es que sí ¿Quién chucha a troncos, güey? Así lo podamos, güey, al Buda ¿A quién? Ah Buda Ya, ya, pero lo estás por favor, el cigarro Ay, qué vida Ahí está, güey, ahí está el cráneo, ahí está el cráneo, güey Era la origen, maricón Sí, vámonos a dónde estaba el huevo Hay que volver al huevo ¿Dónde está la huevo, allí y el putomate? Me la pela, puto Es de este lado, ¿no? Sí Acá a la derecha Como no tenemos calcinador, güey, lo hacemos a pata, limpera La ballena, eh Ah, perro A ver, quítate la verga Ahí se tiene que aparecer delantito, güey No te superes No, no te superes La pones, güey Agarras el USB Creo que el USB, creo que el USB está como huracán, huracán Por este lado, por el lado derecho, por el C3, ¿no? Un mutilador No está por la ubicación de C3, ¿verdad? Según yo, por ahí no está ¿Qué sabe mi compadre este? ¿Qué sabe mi compadre este? Para confirmarlo Para confirmarlo Eh, para confirmarlo porque hay que le digo que se movió en duda No, no, no ¿Cuánta varilla? ¿Cuánta varilla de otro? Gan diría, güey, que cambiamos de colores, eh Dejada que me doy cuenta, güey Sí, güey, ahora su color ¿Cuánta varilla de otro? No, 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 no No, 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 no ¡Oh, guau! Voy detrás de ti, pelotrco, caracho Va a salir el caso Dejada, justamente, el jefe Agat, 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 agat Tengo cunao Bueno, ahora sí, spamea si quieres que... Más alto wey, si más alto, pero el detalle es por no recibirlo Yo todo pobre sin casi nada A ver yo les subo Con las grietas Súbanse con estas madres ¿Van? Acá Siganme Por aquí, por aquí, aquí abajo Acá, apunta a sur ¿Quiénes son los que no entran? Acá está Dos kills, ven Aca diré Suben a este perro Este, de aquí por atrás Suben aquí Agarren la que atenté, esa madre se lanzó hasta arriba Por eso pendejo, pero tienen que subir de uno por uno Por eso que agarren esa, porque nos arreguen Si suben por ahí, por donde lo subí yo, ya nomás suben acá Todo derecho, y ahí está la más, la que los manda hasta San Pedro No tengo entendido, tienes que subir a un... Pues ya te manda directo, ahí sí Acá, acá Punto azul Arriba del edificio Ok, punto azul Acá hay bala, no hay bala aquí Ah, pues ya no ocupamos la tabla, ahí sí Oigan señores, pidieron transporte No, no hay bala aquí Ey, vámonos para que el tiempo de aquí nos cuenta el tiempo de... Ya estoy aquí, ya estoy aquí Ya estoy aquí, ya estoy aquí Aquí estoy Vale, ahora, te mirarán Ahora sí, jadez, tu perra madre Vas a valer verde, jadez, tu perra Un gusto, caballeros Un gusto, caballeros, dice el otro Ahí ponen torretas, ¿eh? Ahí ponen torretas, ¿eh? Ahí ponen torretas, ¿eh? Ahí ponen torretas, ¿eh? Marca amarilla, torretas ¿Qué motivo que me traigo esto? ¿Cuál motivo que nomás traigo yo, hermano? ¿Cuál motivo que nomás traigo yo, hermano? ¿Cuálreal se tira? Aquí, aquí, aquí No le falla ¿Qué? Dale, dale Ya, ya, ya Cada quien toma ese punto, pero que lo den a los de las manos Aló, virga Porque le den las manos y los quito todo A las manos, a las manos Pues déjalo Me dio justo metiéndome por él Me mataron Arriba 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 Las manos, las manos, las manos. Ah, los zombies. Nomás me cuches todos. La mano, la mano, la derecha. La derecha. Yo te puedo revivir con esta mano. Espera, espera, espera. La voy a podar la zurda, wey. Tírenle, tírenle, tírenle. Está de este lado, wey. A la virgen. Un perro, no? No está, wey. Ya, wey. Ah, sí, se fue para la derecha. La cadera. Ay, la puta madre, me acorralaron. A la izquierda. Últimos dos golpes, wey. ¿Verdad? No, mira. Cuidado esta puta hila, wey. Ve, ve, ve. La mano, ve, la mano. La mano, la mano. La que más importante la mano. Ahí está. Ahí está. Ahí está durante. Mentramos, ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!